Salud muy especial. Desde la Cámara de Comercio hemos retomado los encuentros con contadores, un grupo de profesionales fundamental para el desarrollo empresarial. En este caso, en unas temáticas de total interés para ese fortalecimiento. Todo lo relacionado con aspectos laborales y con facturación electrónica. Dos temas de tendencia. Es muy importante este evento para los contadores. Estamos hablando de temas coyunturales en temas de seguridad social, nómina electrónica, facturación electrónica, que son temas que hacen parte del desarrollo de la región. Es importante que los empresarios y los contadores conozcan a profundidad de estos temas y puedan llevar estos conocimientos y estas prácticas a sus empresas, obviamente buscando mayor amplitud para la región y mayor conocimiento. Vengo con el equipo de ACHS hoy, el día de hoy, a acompañar a todos los contadores en esta jornada con el objetivo de contarles con la Cámara de Comercio de Buga cuáles son esas situaciones importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de la afiliación al sistema de seguridad social, en especial la afiliación a los riesgos laborales, el impacto que tiene tanto para los independientes, esa afiliación a riesgos laborales como el impacto que tiene para los empresarios y como los contadores son pieza fundamental dentro de las organizaciones o incluso con los independientes que asesoran para acompañarlos a que hagan cada vez mejor todos estos procesos y de forma mucho más fácil a través de plataformas como las que ya se han venido creando, como el sistema de afiliación transaccional que encontramos a través del portal www.miseguridadsocial.com.co. Hoy estuvimos conociendo el proceso de masificación de la factura electrónica que arranca el 1 de mayo con la resolución 165 y la importancia es porque arranca un nuevo mundo de documentos electrónicos para el país donde los contadores, los comerciantes, los proveedores tecnológicos, la DIAN tienen que trabajar muy de la mano y nosotros venimos haciendo digamos este tipo de espacios en diferentes cámaras de comercio y entidades para ayudar a hacer muy sencillo el tema, esperamos. Importantísimo para todos los comerciantes, las empresas, pero más que todo para el comerciante pequeño, informal, saber en qué momento o en qué espacio o cuál es el trámite que debe de hacer para que no le llegue la DIAN y lo coja la verdad un poco desubicado. Entonces uno como contador pues conocer cómo lo puede asesorar, cómo le puede ayudar, en qué momento ayudarlo, porque no todos vamos a estar en vigencia con esta ley nueva y todos tenemos unas fechas diferentes. Entonces pues es importante porque pues uno primero tiene que conocer qué le va a decir al cliente y así mismo pues darle todas las herramientas para asesorarlos y que no los accionen. Es muy importante la verdad una charla genial. Muchísimas gracias. Son dos temas muy importantes para los contadores y para los administrativos y para los emprendedores, ya que son temas de muchísima actualidad y son temas que en este momento están presentando cambios y requieren ser actualizados. Es un evento magnífico organizado por la Cámara de Comercio. Un aplauso para la Cámara de Comercio porque propende por la actualización de los equipos administrativos de las empresas y de los contadores como tal. Cámara de Comercio de Buga. Tan empresario como vos.